Esta idea breve dice, 99 de cada 100 mensajes de amor dicen tonterías, excepto para quien los escribe y para quien los recibe. Entre dos enamorados podríamos decir que hay un microclima especial y apartado del clima general. Los dos enamorados tienen en ese momento de enamoramiento un estado, yo diría, etílico, pero más bien de origen hormonal, que es lo que hace la naturaleza para predisponer las condiciones favorables a la conservación de la especie, por lo menos la especie humana. En los otros habrá otras reacciones. Pero los humanos, en estado de enamoramiento, con la predisposición a fecundarnos, bueno, nuestro cerebro funciona de otra manera, está como alcoholizado, como drogado. Y las cosas que nos decimos entre los enamorados, para los que no lo están, son tonterías directamente. Excepto algún caso muy especial, algún literato que se caracterizó por escribir la literatura epistolar, en su época tuvo realmente muy buenos cultores, y todavía se conservan algunas cartas que son interesantes desde el punto de vista literario, pero prácticamente ninguna. Todas las cartas que se mandan, los mensajes, las miradas, las cosas que se dicen dos personas enamoradas, requieren en realidad la intimidad de un dormitorio, así para ir directamente al grano, porque todos los demás no estamos interesados en las tonterías que se dicen. Pero es una buena noticia, es lindo que dos personas se digan tonterías antes que se insulten. Y si pueden conservar la especie, es lindo también, es una buena noticia, más allá de que es un asunto absolutamente privado.